Estamos acomodando, pero de otra forma, porque ahorita va a ver usted por qué nos estamos acomodando así, tenemos un invitado muy especial también el día de hoy, ¿no es así, Carlos? Así es, esta es la semana que hemos dedicado a la ciudad de Tijuana en ocasión a los 106 años de su fundación, y para cerrar esta mini campaña, esta semana, pues qué mejor que con una canción que Enrique Helios, cantautor, ha dedicado precisamente a la ciudad de Tijuana, a una de sus principales, a su principal avenida y avenida histórica que es la Avenida Revolución. Enrique Helios, te encantado que estés. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, buenos días, muchísimos gracias a todos, a ustedes, al señor Partida también, es un placer estar con usted. Sabemos que te has dedicado últimamente a escribir temas, especialmente a la ciudad de Tijuana. Sí, así es, es un nuevo disco, entre comillas, que es cancionero prohibido y abarca todo lo que es problemática social de la frontera, canciones que vienen desde por allá, desde el 76 al 92, que es lo más reciente, nuevo, entre comillas. Hay títulos muy curiosos de este cassette, el Tijuana, Tijuana, Tequila, que nos imaginamos que está dedicado, obviamente, de maquiladora en maquiladora, o sea, por los temas, por los temas dedicados a nuestra ciudad. Me encantó el de la revolución, la revolución, sus aspectos históricos, como hablábamos ayer, la barra de la ballena, de las, tú hiciste un reportaje sobre los públicos. Ahora que ya hay una cancha de voleibol playero, ahí mismo, la revolución. Pues vamos, vamos a la revolución con Enrique, en este programa. La revolución, es una vieja avenida, que le da la bienvenida al turista en la ciudad. La revolución, es decir, es una dama, que tiene buen corazón, aunque una reputación de mala fama. La revolución, cuando le conozca luego, va a entender por qué razón, se la vive a un pelotón, de marinos de San Diego. La revolución, fue testigo prominente, y al Capone y Valentino, aquel tiempo del casino, famoso de agua caliente. La revolución, con sus burritas pintadas, y en el Cisar su ensalada, famosa como el frontón. La revolución, con su canto de sirenas, ya no volverá a tener, que salgara vía de ayer, la del Maix y la ballena. La revolución, de razas, tiendas y bares, y también curiosidades, pa' turistas de Atostón. La revolución, ya lo ves, tiene su encanto, sueño del joven turista, que una vez que la visita, vuelve al rato. La revolución, la revolución, la revolución.